GABRIEL SOTO TUVO CONSECUENCIAS POR ANDAR DE JUGUETÓN CON MARJOLI DE SOUZA. NO ES UNA SITUACIÓN AGRADABLE DEFINITIVAMENTE SOBRE TODO VER ALGO ASÍ, ESTE FUERA DE CONTEXTO NO, DEFINITIVAMENTE SE VE COMO UNA FALTA DE RESPETO, NOVIA, ESPOSA O LO QUE SEA, DEFINITIVAMENTE ES UNA FALTA DE RESPETO A UNA RELACIÓN. POR TAL MOTIVO A MI MARIDO LO TENGO CASTIGADO Y EN LA BANCA, Jajaja, POR JUGUETÓN. GERALDIN, COMO TODA UNA DAMA ENFRENTÓ A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, AUNQUE DIJO SENTIRSE INCOMODAD. NO POR ESE TIPO DE SITUACIONES, DE ALGUNA MANERA ME PONE A MÍ EN ESTA SITUACIÓN QUE YO MI DE VERLA, MI TEMERLA LA VERDAD, Y MÁS ALLÁ, QUE ES AÚN MÁS GRAVE, PONE A MIS HIJAS EN UN PUNTO DE VULNERABILIDAD, PUES QUE LA VERDAD LAS MAMÁS DE TODO EL MUNDO ME DARÁ LA RAZÓN QUE ESO ES LO QUE UNA MADRE JAMÁS VA A PERMITIR. LA VERDAD ES QUE POR ESE SITUACIÓN SI ES COMPLICADO, MÁS ALLÁ DE CUALQUIER COSA, ES QUE ME PONGA A MÍ Y A SU FAMILIA EN UNA SITUACIÓN ASÍ. BUENO, GABRIEL SOTO, COMO USTED LO SABE Y SE LO HEMOS INFORMADO, YA LE HE PEDIDO PERDÓN A SU ESPOSA PÚBLICAMENTE, A TRAVÉS DE CÁMARAS, A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES, Y ÉL ASEGURÓ QUE ELLOS NO ESTABAN SOLOS, SINO QUE ESTABAN CON UN GRUPO DE AMIGOS DE UNA OBRA FAMILIA QUE ESTÁN HACIENDO EN MÉXICO Y QUE FUE UNA BROMA, Y QUE FUE UN GRUPO PERO QUE SUPUESTAMENTE ESTA REVISTA SOLAMENTE CAPTÓ EL MOMENTO EN QUE SE VEÍAN ELLOS DOS JUNTOS. PERO ES UNA PENA QUE ESTA FAMILIA, ESTA PAREJA QUE SE ACABA DE CASAR, QUE LO TUVIMOS AQUÍ EN EL PROGRAMA, ESTÉ PASANDO POR ESTO TAN DURO, Y PÚBLICAMENTE, QUE MAL. LO ESTÁN SACANDO UN POCO DE CONTEXTO, PORQUE REALMENTE ESTABAN MUCHOS AMIGOS. SE VIERON LAS FOTOS Y SACARON FOTOS Y ESTABAN LOS MAQUILLISTAS, TODO EL GRUPO DE AMISTAD, ENTONCES CREO QUE LO ESTÁN SACANDO UN POCO DE CONTEXTO, NO LA FAMILIA SINO LA GENTE A LA HORA DE PREGUNTARLE A ELLA, ES COMO, COMO TE SIENTES CON EL ENGAÑO, NO FUE NINGÚN ENGAÑO, FUE UN ENGAÑO MÁS DE LA REVISTA QUE TRAJIVERSÓ UN POCO LAS FOTOS. LA ÚNICA QUE FALTA POR HABLAR ES MARGORIE DE SOUZA, VAMOS A VER SI ELLA LE VA A DAR IMPORTANCE A ESTO O VA A DEJAR LAS COSAS ASÍ.